Muy buenas chavales, es Karamelo y estamos en Rainbow Six Age ¿Escucháis eso de fondo? Tonto No sé si escuchará la verdad, pero ahora os lo enseñaré Estoy aquí grabando con el móvil Dale a like, suscríbete Mirad lo que tengo para aquí, tengo que poner los pósteres, ¿vale? Porque como veis he tenido que quitar de ahí esos pósteres, ¿vale? Pero por fin tengo aire acondicionado Por fin tengo aire acondicionado Lo he dicho, tengo que poner ahí los pósteres, ¿vale? Que de hecho están aquí en la cama, ¿vale? The Warhammer, bla 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 Como siempre, ¿vale? Pondré alguno que otro, otro se tendrá nada que descartar Pero tú, Gigante de Hierro, tú, te vienes conmigo Lo sabes, ¿eh? Tú, te vienes conmigo, ¿vale? Por fin, mi gente, por fin tengo aire acondicionado Han tardado unos 8 días, 9 días No sé realmente cuándo fue cuando lo compré y tal Pero por fin, ¿vale? Pusieron esta aquí en el salón O sea, esta aquí en el cuarto y otra en el salón, ¿vale? Pusieron dos, de eso tardaron bastante pocos Eran tres personitas y lo hicieron bastante rápido Tardaron nada, hora y media, dos horas en hacer todo O sea, de mi instalación, tuve que quitar todo el póster, la mesa Todo, todo, todo Pero bueno, mi gente, ya lo sé Lo tendría que haber puesto mucho antes, lo sé Pero ahora, por fin, dejaré de sudar Por fin Mi gente, vamos a por el videito Hace unos días, ¿vale? Creo que han sido unos 2-3 días BikiniBody puso por Twitter que lo habían hackeado ¿Vale? Lo que mejor dicho, había sido baneado permanentemente De R6 O sea, su cuenta había sido baneada Luego explicó que, por lo visto, un hacker Habló con el soporte de Ubisoft Ubisoft, en resumen, le dio la cuenta al hacker Porque le quitó la verificación en dos pasos con ney menos Hizo un montón de movidas Y total, que al final el tío este le metió chetos a la cuenta Y el battle lane lo baneó Además, como veis por aquí, vamos a ajustar, razonar a su vídeo Que dice Fui permanentemente baneado De Ramos y Sitch Dice, no que les veis Y demás, hostias En cuanto lo vi, dije Vaya putadilla Porque de hecho, no solo fue a él Porque hubo también A Pengu creo que también hicieron algo del estilo A Messi y J creo que también Estamos por aquí de fondo con Kyrsa Moonlight Que va a ser la que nos traduzca todo eso Así que, adelante Kyrsa ¿Vale? En el momento que vaya hablando BikiniBody Porque, lo he dicho Iba a hacerlo con un pequeño resumen Y tal y cual Pero digo, tío, mejor que lo veamos de su parte ¿Vale? Vaya traduciendo Kyrsa todo lo que vaya diciendo Así pues nos enteramos de todo esto 100% Lo he hecho este pequeño resumen ¿Vale? Para que os enteréis A día de hoy Creo que todavía no ha recuperado su cuenta De hecho Fijaros que es BikiniBody ¿Vale? Que tiene muchísimo peso en la comunidad De R6 Pues a día de hoy Ubisoft ha dado con que sí Te hemos devuelto la cuenta ¿Vale? Porque esta cuenta ya pertenecía a otra persona ¿Vale? Dice, vale, te hemos devuelto la cuenta Pero lo que pasa ahora Es que el Battle A No te va a quitar esa sanción ¿Vale? Porque está impuesta por el sistema Antichetos No influye en sí Ubisoft A ¿Vale? Entonces es bastante más complicado Te devolvemos la cuenta Pero para siempre baneada Claro Si quieres una cuenta así Y además era eso Y además una locura Seguramente lo expliquen en el vídeo Yo te lo he dicho De momento no lo he visto Porque quiero saber un poquito más de esto Y lo quería saber con Crisada por aquí Y con vosotros ¿Vale? Ya que muchos me lo habéis comentado por Twitter No me mentiros Van a ser un par de personas ¿Vale? Pero queda guay decir muchos y tal Dale que sea cuando quieras Capítulo 1 Baneado Hola a todos Hola a todos Vale, esto va a ser movidito No vais a ver nada de Rainbow Six en este vídeo Porque no puedo jugarlo Dice a partir del 29 me han baneado para siempre por cheating Y dice para contestaros no Yo no he chiteado ahí No he hecho trampas Vale, básicamente dice que ha empezado un montón de mierda a aparecer en Ubisoft Porque ha habido gente que ha hackeado gente, creadores de contenidos Muy grande Y cuentas importantes de R6 ¿Vale? He subido un pelincito el volumen a Crisada ¿Vale? Por si se le escuchaba un pelín bajo Aún se escuchaba bastante bien Continúa Crisada, continúa Vale Cambiando sus nombres Y haciendo cosas en sus cuentas Vale Vale, dice que él es el primero que le ha pasado esto Que cree que es el primero que lo han baneado permanentemente por chetos ¿Vale? De toda la comunidad Claro que obviamente iban a por él Pero no más Por ser quienes Vale, mira Vale Cironic fue el que le dijo que le había baneado ¿Veis? Ah, mira Cironic fue el que le dijo que estaba baneado Porque parece ser que no lo encontraba Le dijo, le habló por Uplay Y le dice Te han baneado a ti Y han baneado a Maisie J Y dice Oh, Dios No, por favor Dice Sí Dice He hablado con Ubi Y acabo de ver todo esto Y estoy esperando una respuesta Para ti y para Maisie O sea que básicamente Has sido Maisie J Y tú De momento De los que yo conozca Porque a saber cuánta gente habrá Sí Sí, dice Creo que tu cuenta Te la han baneado por anti-cheat Es que por lo visto El mensaje que le manda a Cironic Es de septiembre del 2018 Cuidado Entonces él saca la conversación El bikini body Y le habla Le dice eso, ¿sabes? Entonces Cironic Le manda la converse Y le dice Evidentemente no eres tú ¿Vale? Y acaban de banear a Maisie J Porque evidentemente Entre streamers y creadores de contenido No se van a decir algo así Porque en stream Esto es baneable ¿Vale? Y ya no son en stream Sino que simplemente hay gente Que no es su forma de hablar Aunque sea off stream Es decir, fuera stream O sea, yo no diría Claro, pero de un colega No te vas a esperar Que te diga algo Que es baneable en un chat ¿Sabes? Porque puede aparecer el stream Y te pueden banear la cuenta de Twitch Entonces evidentemente No ha sido él Entonces pues Por eso se lo manda ¿Vale? Dice esto Me acababa de levantar Enciendo el juego Y efectivamente Fíjate Dale un momento de pausa Cuando pone Hacia atrás Fíjate Era su cuenta principal O sea, que me dice que es un Asmur Pues vale todavía Pero es una cuenta a nivel A ver si pasa un pelín para atrás A nivel 300 y algo Que por lo visto estaba ahorrando Ah, más para atrás Sí, estaba ahorrando Mira, ajusta ahí Mira, nivel 327 Con 700 alfapack recaudados Y con 42 días del bonus este, tío O sea, es una locura Y encima que eso Es una borrada Que tío, que es su cuenta principal Que ahí tiene ya su vida entera ¿Sabes? Que es que da igual Que tú puedas seguir jugando con otra cuenta Ahí tienes tus skins personales Únicas De las que has ido a eventos Y te han dado un código Es una locura, tío Dale, dale Claro No sé, no solo que te hayan baneado Y no puedas jugar No, no Es que ahí tienes tu vida entera De jugador ¿Sabes? Yo sabía lo que era Dice Yo sabía que me iban a quitar el ban Dice De momento no me han desbaneado Y ya van más de 24 horas Esto lo publicaron ayer ¿Vale? Hoy Hoy creo que han dicho Que en lo que he comentado antes ¿Vale? Que esto no es de parte de Ubisoft Sino que es de parte de Battle A Por eso es más complicado hacerlo ¿Vale? Porque obviamente sí En Ubisoft lo conocen Pueden hacer todo lo que quieran Bueno, lo que quieran tampoco ¿Vale? Pero saben que no ha sido ¿Vale? Entonces pues Pues ha pasado esto Que el Battle A Pues parece ser que no lo controla Ubisoft en sí ¿Vale? Ya que es algo externo Ya que como sabéis El Battle A no es No es Ubisoft O eso creo Sino que es de una empresa aparte Y bueno Pues luego pasa lo que pasa Sin embargo Si esto pasara en Valorant Por ejemplo El anti-chip de Valorant Es de Riot Claro Igual que el juego Es la misma empresa Entonces sería automático ¿Sabes? En plan Si hablas con la empresa La empresa te desbanea ahí fuera Claro Siendo creador de contenido de ellos Es la diferencia Tienes en cuenta una cosa En este caso El Battle A no es de Ubisoft ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que tú le digas a Ubisoft Oye Ubisoft Mira lo que me ha pasado Esto es injusto O mira Hay que un hacker Banealo Ubisoft no puede banearlo O sea El que lo va a banear va a ser Battle A Entonces tiene que ponerse Ubisoft En contacto con Battle A No pasa lo mismo con Valorant Y Riot ¿Vale? Riot es como Ubisoft Para R6 Que en este caso Para League of Legends ¿Qué pasa? Si tú le dices a alguien de Riot De hecho me ha pasado ¿Vale? De decirle Oye mira a esta persona Que ha sido una puta basura ¿Vale? Una machista O no sé qué O no sé cuánto O un hacker Lo ha baneado en menos de dos horas Y no va en coña Es así Tal cual ¿Por qué? Porque es Riot Es su anti-cheat Claro Es su propio anti-cheat Digamos lo tienen Es suyo ¿Vale? No es que tenga que pedir permiso Y Battle A Es de la empresa De Battle A Se llama así ¿Vale? Lo he estado buscando Y parece ser que Se llama empresa Battle A Ah se llama así entonces Vale vale Se llama así Realmente le preocupa más El hecho de cómo La ha conseguido la cuenta Sí El hacker Que el hecho De que la haya conseguido Dice Me imagino que se refiere Al hecho de que Literalmente Ubisoft Se la ha dado Porque no es decir Que el haya hackeado Y haya entrado en la cuenta No Es que un Un staff de Ubisoft Le ha preguntado Cierta información Como se la ha podido dar Porque es un hacker Y tenía ya esa información Se la ha dado Y le han regalado la cuenta Es decir Le han dicho Vale pues toma Esta es la cuenta ¿Sabes? Claro que le da miedo Que hayan baneado Más cuentas así Porque no van a tener El mismo lujo que tengo yo Para quitarle ese ban Sí es lo que quería Haber dicho antes Para un segundillo Que cuánta gente habrá Que haya perdido Sus cuentas O haya perdido Ya no solo de R6 Sino de mil cosas más Por algo como esto ¿Sabes? Que pierdas tu cuenta Y además de hecho Hace unos días Justo cuando comenté Esto por Twitter Me dijo un suscriptor Caramelo Una vez perdí La verificación esta Del móvil ¿Vale? Le llamé y tal O le hablé Al soporte Ubisoft Por esto Y no me he verificado Nada Y me quitaron La contraseña Digo pues Pude volver a por Otra contraseña ¿Sabes? Pero sin verificar Siquiera que yo era Esa persona ¿Sabes? Así que digo No sé Me parece raro Pero no sé Me lo dijo alguien Digo puede ser verdad O puede ser mentira ¿Vale? Eso que me dijo Pero bueno Para que veáis que Dependemos de alguien ¿Sabes? Que tiene todos nuestros datos En ese sentido Y que cualquier persona Puede hacerse pasar por nosotros ¿Vale? Dale Kirsa Vale 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 Básicamente que va a subir este vídeo Porque necesitamos Algunos cambios Porque eso no puede seguir pasando Ya De hecho Dale un segundo a pause Ya no sé Que va a decir exactamente ¿Vale? Pero por ejemplo Igual no tiene nada que ver ¿Vale? Porque lo he hecho No he visto del todo el vídeo O no he hecho el vídeo Entero Pero por ejemplo La razón por la cual Yo tenía O tuve que comprarme Una cuenta secundaria Una Smurf Fue por un error De Ubisoft ¿Vale? Mi cuenta estaba bugueada Cada vez que entraba al juego Todo se reseteaba ¿Vale? La cuenta principal Cada vez que entraba Tenía que poner de nuevo Los ajustes El sonido Las skins Los accesorios No tenía nada puesto Si cerraba el juego Volvía a abrirlo Me pasaba lentamente lo mismo Era una mierda Tardaba 10 minutos en hacerlo Y al final Después de literalmente 7 meses ¿Vale? El soporte El soporte de Ubisoft Me contestó Y me dijo Pues mira tienes que hacer Esto, esto y esto ¿Vale? Después de 7 meses ¿Qué pasa? Pues que en ese tiempo Me tuve que comprar otra cuenta ¿Vale? ¿Con qué quiero decir con esto? Que realmente el soporte de Ubisoft Tampoco que sea una gran maravilla ¿Vale? Porque tiene sus fallos Actualmente no sé cómo es Y que es cierto que hay gente que dice Oye pues mira me han contestado Súper rápido Y otros dicen No, llevo dos semanas Y de momento no me han dicho nada ¿Vale? Y puede ser que ocurran cosas como esta Que en ese momento Hay alguien atendiendo Pero esté alguien atendiendo Sin pocas ganas Y parece ser que Que quiere Quitar ese caso cuanto antes ¿Sabes? En este caso puede que haya sido así Que ha dicho Hostia es Bikini Body Pues mira es él Vamos a hacer tal 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 Para devolver eso cuanto antes ¿Sabes? Dale cuando quiera Pero la gente no tendrá ese lujo Claro La gente normal no No, no, no Claro Alguien que está jugando de normal Dice no es Bikini Body Este pues bueno Igual te contesto Igual no O igual ¿Sabes? Que depende de lo saturado Que esté en ese momento Todo ¿Sabes? Dale fuerte Gisa Vale Perdón sí Capítulo 2 ¿Qué cojones? O sea Másicamente te va a explicar Cómo este niñado Consiguió mi cuenta La respuesta correcta es No lo hizo O sea él no hackeó en mi cuenta El problema Es que Ubisoft Support Se lo dio Se lo regaló Sin comprobar absolutamente nada Mira aquí están todos sus datos ¿Vale? Este es el chat ¿Vale? Básicamente le han pedido una cosa Y parece ser que era mentira Que no lo ha cogido de él ¿Sabes? Eso es lo que viene a decir El tema de Porque claro En el folleto este que te pone A ver Ahí Vale Vale Arriba te pone Por favor pásanos Para verificar tu cuenta El ticket Del juego Assassin's Creed Odyssey ¿Vale? Y te pone La edición limitada Comprada por Steam Entonces parece ser Según lo que está diciendo él Ahora lo confirmaremos Que le ha pasado cualquier cosa Que no le ha pasado Lo que pedían ¿Sabes? Sí porque dice Porque le ha pasado cualquier cosa Y se lo han dado Dice Y le ha pedido que quite la verificación En dos pasos Y se la han quitado ¿Sabes? Literal que por aquí dice El visitor Digamos es la persona Que está siendo Atendida ¿Vale? Digamos Y el Calpit Supongo que será el otro ¿No? Es Sí Calpit Calpit Es el Es como El soporte Ubisoft Concretamente la persona Que le estaba atendiendo En ese momento Por el chat ¿Vale? Vale Y en resumen Le ha dicho Oye pues mira Necesito información Sobre la transacción Que hiciste Del último bundle De Assassin's Creed Que dice esta persona Dice Vale de acuerdo Voy a tomar un screenshot Window Que no sé No sé cuánto Dice Vale enviámela ahora Le Blablabla Dice Transfriendo archivo No sé No sé cuánto Por favor Enviame una nueva dirección De email Que tú quieras Como Actualizar ¿Sabes? Le envía la dirección File transfer succeeded Donde pone File transfer succeeded Sí Es que le ha mandado la foto Le ha mandado Sí le ha mandado Sí le ha mandado una foto Pero es lo que él dice Dice ¿Una foto de qué? Exactamente Porque no sabe Cómo ha podido llegar Hasta ese acceso A saber qué mierda Dice He actualizado Tu email Tu dirección de email Correctamente A tal Dice ¿Alguna cosa más Con la que pueda ayudarte? Dice ¿Podrías quitarme La verificación En dos pasos? Dice He quitado Satisfactoriamente La verificación Bla 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 En tu cuenta Dice ¿Alguna otra cosa más Con la que pueda ayudarte? Dice No Está todo bien Muchas gracias Y ahí ya está O sea Simplemente Va a ser una foto De a saber qué ¿Sabes? Es que Es que a saber qué O sea Lo mismo Le envió Yo que sé Que coincidió justo Que se compró Un bundle De Assassin's Creed Que él lo tenía En su cuenta ¿Vale? Y se lo envió ¿Sabes? ¿Por qué así? O incluso que se lo compró Claro, claro En ese momento ¿Sabes? Y lo modificó Y lo modificó Porque tú puedes Realmente modificar Las fechas Y modificar Las mierdas ¿Sabes? Porque claro Cuando alguien Se compra un bundle En este caso Que lo des el contenido Yo cada vez que me he comprado Yo digo Hostias Mira Me lo he comprado ¿Sabes? Y lo pongo por Twitter Mira El nuevo bundle Nuevo no sé qué En este caso Fíjate Que haya podido Comprarse eso Y modificar la fecha Porque de hecho Se puede hacer ¿Vale? No sé cómo lo ha hecho ¿Vale? Pero parece ser Que el archivo No es suyo Vamos a seguir dándole Para verlo Acabo de ver Que solamente Llevamos dos minutos Del vídeo Y nada más Que hago hablar Hablar Así que me callo ¿Vale? Y tenemos el vídeo entero Dale Kirsa Venga No hablo Esto es lo que hemos visto Antes De que le dieron La verificación De los pasos Esto es terrible Y esto nunca Debería haber pasado Y sé cómo ha pasado Dice la verificación Que pidieron Era este Este ticket ¿Vale? Les dio Un ticket Claro Es fake ¿Ves? Mira El de arriba Es el suyo ¿Vale? Es la transacción Suya La de abajo Es la que se hizo El hacker ¿Vale? Entonces Ni siquiera Llegaron a ver Que esto fuera real No lo comprobaron No lo comprobaron Hostia Pues eso es grave Dice Incluso Un niño Podría ver la diferencia Claro Dice ¿Y por qué no vio la diferencia Un agente de Ubisoft Del real Del fake? Porque ni siquiera Era un agente de Ubisoft ¿En serio? No voy a llamar A quien me dijo Pero alguien que trabaja Para Ubisoft Dice que esto Era una persona Outsourced Alguien que trabaja Para below Minimum wage Y Tienes lo que pagas Por Ubisoft Básicamente Era un Una persona Pagada por Un telefonista Pagada Por Un mínimo De sueldo Y tal De otra empresa Que estaba subcontratada Por Ubisoft Support Sí Una persona Básicamente Les ha dicho Que ellos van a obtener Lo que pagan Si pagan una mierda Pues obtienen Agentes Que no están especializados En este tipo de cosas Entonces Le mandan un ticket Pues ya está Pues perfecto Es tuyo Es tuyo Adelante ¿Sabes? Claro Y además Como esa persona Ni conocerá en este caso A Bikini Bode Y dirá Pues bueno Pues otro más ¿Sabes? Pues bueno ¿Cuántos habrá? Sí Pero me callo ya Claro Dice que lo único Idéntico en este ticket Era el juego Que había comprado El resto nada Porque ni por fecha Ni transacción Ni método de pago Claro Me la quitan Dice Dice Al final Hemos llegado A todo esto Dice Que sigo Sigo baneado Y no puedo jugar Dice Y lo que lo hace peor todavía Es que esta no era la primera vez Que me pasaba Esta era la tercera vez Que me pasaba Que le habían intentado Quitar la cuenta Y le pasaron esto ¿Vale? Que dice Urgente Fraud warning Que significa Aviso de fraude ¿Vale? Sí Aperí de fraude Dice Esta cuenta Es una cuenta De social media influencer Y twitch streamer No es italiano Así que por favor Ignora Todas las Todos los requisitos Futuros Para cambiar la cuenta A no ser que venga De no sé Básicamente Saben un email Que le llevo Sí Vale Esto es Dubisoft Perdón Esto es Dubisoft Esto es una nota Que tienen ellos Para la cuenta De bikini body Específicamente ¿Vale? O sea Literal que ellos Cuando le van a pedir Algo de una cuenta Ellos se dejan notas En esta cuenta Claro Como que tienen un Un recordatorio Claro Un recordatorio Un archivo De las cosas Que van pasando ¿Vale? Claro Pues literalmente Que este hombre Puso Fraude O sea No sé quién O cuánto Intentaron defraudar A esta persona Que es una Influencer Social media Y es un Twitch streamer No es italiano Así que por favor Si alguien quiere Volver a cambiar Su cuenta Por favor Ignorad Estos mensajes Todas Aún así Se lo pasaron Por el forro Claro Que dice aquí Lo he dicho Que es un influencer Y es un streamer De Twitch Que no es italiano Y que por favor Ignoremos Todas las solicitudes De cambiar cosas En su cuenta En un futuro O sea Que no hagan nada En esta cuenta Que pase lo que pase Esta cuenta va a quedar así Por siempre Sabe ni cambiar Contraseña Ni email Ni verificación Nada Porque ya parece ser Que hostias Pues para que Ubisoft Ponga esto Ojito Para que te diga Esto lo ha tenido Que pasar A alguien de Ubisoft Sí, sí, sí Y además Que esto lo han tenido Que intentar Quitarle la cuenta Muchas veces La gente Porque si no Para que diga Urgente La tercera La tercera Peligro de fraude No locura Y aún así El agente Le dio Exactamente igual Dice No leyó El warning Que le sale Cuando alguien Abre un ticket Desde mi cuenta O desde mi nombre Vale Porque no lo hizo Desde su cuenta Dice ¿Y cómo de estúpido Es esto? Dice ¿Cómo ha podido Ubisoft dejar pasar esto? Dice Estoy verdaderamente Cabreado Claro Yo te hubiera pensado Que era a través de Steam Pero no No tenía nada que ver Steam Claro Capítulo 3 Un ban O sea Quitarle el ban ¿Cómo? ¿Cómo? O sea O sea Que cuando puso El post de Twitter Le dijeron Que estaba Despaneado Dice O eso pensaba Mira ¿Qué dices? Y está haciendo El tonto por el micro Claro Está simplemente Grabado Está grabando A ver si es verdad O sea Le dijeron Cuando puso Lo de Twitter Que estaba Despaneado Ya En el mismo momento Pero No Básicamente Según lo que me dijo Vale Espérate Vale Básicamente Lo que está diciendo es Según Ubisoft ¿Vale? Por la parte Que le concierne Ubisoft No estoy baneado Pero El pedazo De anti-chip De oro Que tiene Ubisoft En Battle.ly No me ha desbaneado Básicamente ¿Vale? Una empresa aparte Dice Ya le mandaron Un mensaje Automáticamente Dice Ya hace 24 horas Y nada Y no me han desbaneado Y Ubisoft Ya les ha mandado Varias veces Ubisoft Me ha tenido Un mensaje Un mensaje Un mensaje Y no me han desbaneado Parece que es Es difícil para Ubisoft Que batela Y te banea un hacker Que se ha demostrado Que es hacker Pero es que parece ser Que todavía es más difícil Para Ubisoft Desbanear una cuenta De alguien que no es hacker O sea Es difícil Que pillen a un hacker Porque tienen Tienen Yo que sé Que alguien le haya mandado clips Que lo que sea Pues a Ubisoft Le cuesta que banen a ese hacker Dice Pero es que parece Que más todavía Cuesta Que nos devuelvan la cuenta A alguien que no es hacker Fue de tela Y no sé que es peor Capítulo 4 ¿Qué hacer? Vamos a hablar de Como nosotros Como una comunidad Tenemos que Obligar a Ubisoft Que mejoren todo La comunicación con Battle.ly La comunicación con Battle.ly El support system El servicio de soporte Y tenemos que hacer Todo esto Porque no Esto no puede pasar Tiene que haber Una verificación Muchísimo mejor Que no esté Tan fácilmente forzada Claro Que es que Ni siquiera Era un buen ticket ¿Sabes? Era absurdo Es que no era Ni falsificado Que yo digo Van Habrá copiado un par de nombres Que de eso se puede hacer Al principio no pensábamos Que le habían entrado En Steam también Claro Cuando lo hablamos De hecho lo hemos hablado Al principio del vídeo Pensábamos que le habían Entrado en Steam Y luego le he dicho Yo fuera de cámara Le he dicho Espérate porque no lo sabemos De hecho es que Él dijo por Twitter Que vea que sea otra vez Steam Pero parece ser Después de enviarle esto Porque esto se lo ha tenido Que enviar Ubisoft directamente Porque si no Tu este ticket no lo encuentra Vale parece ser que Hostias Vaya tela con Ubisoft Soporte ¿No? Así que sí que tiene toda la culpa Claro que es muy fácil Conseguir un ticket Aún así Claro De cualquier cosa Pero que no lo ha conseguido Que es fake ¿Sabes? Dice Y necesitan que Claro Que necesitan pagar A agentes de verdad Y pagarles bien Que sepa de lo que está haciendo A que de verdad sepa Claro Cosas de seguridad de cuentas Tío Es que le han pasado Un ticket Que no tiene nada que ver Con lo original Porque es erróneo Tanto el ID de transacción Que es donde Coño Son números muy largos Que con que falles uno Ya te lo da por denegado Porque es obvio El método de pago Más de lo mismo Porque aquí creo que ponía Por Paypal Porque bueno Ya sabes que los youtubers Y tal Cobramos por Paypal normalmente Entonces pues coño El suyo era por Paypal Y el otro era una cuenta De... Todo extraña Y luego decía Otra cosa más Que sí que era cierta Que era el juego Había comprado el mismo bundle Pero también tenía una cosa Uno era del 2018 Y creo que otra era Como el del 2019 O sea porque eran de años diferentes En plan No tenía ningún sentido Y la hora era distinta La fecha era distinta En plan No tenía ningún sentido Vaya basura Claro dice No sé Qué queréis pedir Para verificarme Pero por favor Que sea otra cosa Que no sea un ticket Que es que Es ridículo Claro Ubisoft debería Claro Dice Ubisoft No debería tener Poder cero sobre esto Claro Dice Ubisoft debería Poder banear Y desbanear Las cuentas Que le dé la gana Más que nada Porque es su juego Es su juego Exacto Estás dejando a otra empresa Aparte No sé Mediar sobre las cosas Que pasan en él En este caso Los hackers Hay tantos hackers ¿Es culpa de Ubisoft? Sí Pero realmente no Porque es culpa de Ubisoft Porque Ubisoft dice Oye tenemos esta lista de hackers Vanenos cuando tú puedas Tío Si están tardando A saber cuántos días En hacer esto Mejor tienen hackear un hacker Lo mismo pasa en semanas Meses o años Y no se banea A esa persona Que se quiere banear Una locura No deberían tener que pasar Por Battle Eye Para tomar decisiones así Claro El hecho de que El Battle Eye Sea el mejor anti-cheat Y sea el más poderoso No funciona Claro Es que hace que El trabajo de Ubisoft Sea muchísimo más difícil Sí porque No está ahí como si fuera Realmente el dueño Está como si fuera Ubisoft un observador En plan Bueno pues no podemos hacer nada O sea Sé que eres inocente Que te tienen que devolver la cuenta Pero aunque sea nuestro juego Nuestra empresa No podemos hacer nada Hasta que no nos den el tick ok No podemos quitártelo ¿Sabes? Aunque es mi juego Es mi empresa La que está pagando Todo en este juego Pero como el anti-cheat Es de otra empresa Hasta que esa empresa No diga que sí Tú sigues baneado Qué coño Qué basura ¿Eh? Qué sentido Claro Está pidiendo a otro youtuber Que por favor informen Sobre esto Y que hablen de esto Sí bueno aquí está diciendo Nombres de gente Claro Claro Dices que están dando Información privada mía Ah cualquier persona Sin ninguna verificación Sí Entonces está pidiendo A ciertos youtubers Que él conoce Que hablen sobre esto Para que haya más Presión mediática Para que esto se cambie Para que se haga ruido Esto no debería pasarme A mí ni a nadie Qué fuerte Que tenga una cuenta De Uplay Nada Están intentando Porfa Que ciertos youtubers Hagan esto Tenemos que decirle Ubisoft Que tiene que Hacer sus cosas Y que esto ha pasado Durante mucho tiempo La primera vez Que yo lo vi Que yo vi algo así pasar Fue Pengo En hace un mes Y que el juego Y que el juego No ha hecho absolutamente nada Así que es momento De decirles Que arreglen su mierda Hacer algo Hostias Aquí ya terminaría Dice Gracias por ver el video Gente con el culo Así O sea Si de antes Ya estaba un poco Acojonado Diciendo Tío Que mal lo han hecho Tal y cual Ahora después de haber visto Este video Y es en plan Tío Me está diciendo Que pueden averiguar O meterse en mi cuenta Simplemente por una casualidad De que justo esa persona Que me toque en el soporte O el ticket Sea alguien random ¿Vale? No sea realmente Una persona Dedicada y diseñada O que ha estudiado Coño Que se sabe lo que tiene que hacer ¿Sabes? En serio Está mi cuenta En manos de alguien Que no conozco de nada Y que se le puede dar A cualquier persona Porque encima El dato Que le ha tenido que dar Es de algo Que no tiene nada que ver Es en plan Tío Si soy Duplay ¿Por qué me Te toca dar un ticket De Steam? Que tendrá que ver eso O sea En plan Tío Puede pasar esto Que ya no solo esto Esta persona lo mismo Ha pedido a saber O incluso por internet Ha pedido Un ticket De bundle De Assassin's Creed Por Google Ticket bundle De Assassin's Creed Pum Lo pone y directamente Lo ha pegado Es que puede ser así O sea Es una locura Tío Pero bueno Mi gente Habéis visto Sí, sí O incluso que la haya comprado Pero es una locura Mi gente Ya vamos a quedar por aquí Este videito No sé como de largo Habrá quedado Porque al principio He hablado un montón Cuando he visto que llevaba Solamente dos minutos de diez Digo No puede ser Mi gente Ya sabéis Ya sabéis No, es que no se puede hacer nada No está en nuestras manos Sinceramente No somos nadie En realidad Así que podéis Hacer O sea Darle fava a los tweets De Bikini Body Quizás Hacer presión mediática En ese sentido ¿Sabes? Sí, mira Lo dejaré Lo dejaré justo en la descripción Dejaré abajo en la descripción El tweet de Bikini Body Y a ver si esto funciona para algo Realmente Con que le deis me gusta Ya tiene interacciones Como para decir Fíjate la cantidad de gente Que está detrás de esto ¿Sabes? Totalmente Entonces es una especie de apoyo Que le podemos dar a Bikini Para que Ayude a que esto no pase Porque al fin y al cabo Todas nuestras cuentas Están en juego No solo las suyas Y peor lo va a pasar La gente que no sea Streamer o youtuber Porque no tienen Esa capacidad De demostrar ¿Sabes? Que no Joder Que la cuenta no es chica Que ninguno somos Bikini Body ¿Sabes? Entonces pues Nos puede pasar esto Y mucho más fácilmente Lo mismo me dicen Dame el comprobante De una chanca Que te compraste el año pasado Le dan una De hace cuatro años Y le vale En plan Pues toma Pues muy bien hombre Mi gente Un placer Dejaré abajo El tweet O mejor dicho Sí el tweet De este mensaje que puso Le dais un buen Me gusta Y no hemos De este videito Adiós